Integrantes de la Asociación Esperanza de Vidas Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Celedón participaron en una actividad donde hablaron de sus experiencias. El encuentro fue organizado por la psicóloga Marianela López, quien dijo que la agrupación carece actualmente de apoyo en algunas áreas, como la emocional, donde espera pronto poderles aportar. Para ello ya está tramitando los permisos ante el Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Pero no era algo así propiamente para ellas, ¿verdad? Entonces a mí me surge la idea de empezar a coordinar esto para darlo de manera voluntaria. En ese momento yo más que todo trabajo con ellas coordinando lo que es administrativo, coordinar eventos, convivios para que ellas se vengan a conocer como asociación. Porque bueno, para empezar ya a trabajar propiamente en la área emocional, sí necesito un permiso, el Colegio de Psicólogos y todo. Entonces ya eso se está en trámite para que ya cuando ellos lo prueban, empezar meramente en lo que es la parte psicológica y emocional con este señor. En la agrupación afirman que este tipo de actividades les permite tener un mayor acercamiento. Cuando ya usted es sobreviviente, si usted no tiene ese tipo de encuentros, sigue siendo muy rutinaria. Usted en su familia, con sus amigos, ya no van a seguir con este tema. Mientras que nosotros cada vez que nos vemos, recordamos y sacamos valentía de lo que estamos pasando. Y lo importante, doña Berenice, es que estos encuentros se realicen no solo en octubre, ¿verdad? Eso es sumamente necesario. Sí, demasiado importante. Y repito, le agradezco a esas que han trabajado por nosotros, a esas muchachas, porque nos sentimos que somos formar parte de algo, de alguien, y que nos ayudan y nos cooperan. Principalmente la asociación se reúne constantemente para darse apoyo entre las mujeres. Nos reunimos en el complejo, ahí doña Flor, la del complejo ya tiene los días de reunión, porque ya tenemos un calendario establecido de las reuniones, son los viernes, como primeros, terceros viernes, porque tenemos de 9 a 12. Cabe indicar que este encuentro se llevó a cabo en el Hotel del Sur. ¡Gracias!